Para nosotros, cualquier tecnología es siempre y solo un medio para un fin. Antes los diseñadores consideraban a los programadores su némesis y viceversa. El mundo del desarrollo tecnológico lo que ha hecho es traer esos mundos. Yo creo que el origen de la tecnocreativa en el fondo es que nos casamos una diseñadora y un ingeniero. No entendemos la creatividad sin tecnología. Creemos fuertemente que tan tecnología es el último desarrollo en inteligencia artificial como un dispositivo tecnológico muy importante que a veces se nos olvida, que son las manos. Y desde ese punto de vista, desde la sastrería milenaria hasta la realidad virtual, son herramientas al servicio de la creatividad. En las industrias creativas, cuando tú sientes esa pasión por lo que haces y tienes esa curiosidad, nunca terminas de aprender. Cuando tengáis el proyecto más avanzado, vamos a ver cómo es la estructura de la creatividad. La idea es que no ponemos puertas. Tiene que ser diseñada para que se pueda aprender desde cualquier sitio, en cualquier momento, pero luego hay que mantener siempre la energía de la presencialidad. Uno de los motivos también de lanzar la tecnocreativa es que no había ningún proyecto que tuviera calidad. Para terminar, nos parece el lifelong learning, ¿no? Que es uno de los pilares de la tecnocreativa. Y hoy en día, los diseñadores, con estas nuevas herramientas, nos dan muchísimas más alas para volar. Pienso que lo que quiero es hacer una colección que esté inspirada en la libertad. Entonces, al final, la libertad es un concepto abstracto y el título de la colección que se llama Hierro y Libertad. La tecnocreativa empezó en un momento ideal, que era justo antes del COVID. En situaciones así, todo está a punto de caerse todos los minutos del día. Mi sensación sigue siendo de mucho vértigo, ¿no? Porque te pone a prueba constantemente. Pero lo que recibes a cambio, el apoyo de todos los que han creído en el proyecto, acaba compensando todo. El problema más grande en las startups siempre es la fiabilidad y yo diría que particularmente la velocidad de la información para varias personas. Holder, para nosotros, ha supuesto una revolución en la forma de trabajar. Lo que más ha contribuido es hacerla conectable con el resto de la organización. Nos está ayudando también mucho con los alumnos porque toda la comunicación de presupuestos, facturas, etcétera, que necesitan, se hace automáticamente. La tecnocreativa es un proyecto a 50 años y entonces es muy pronto para evaluar el éxito. Vamos todos remando en la misma dirección y en el mismo barco. Y vamos viento en popa. El tiempo que nos ahorra Holder de tareas no productivas lo dedicamos a desarrollar la escuela. Nos quedan 40 años. Y vamos todos remando en la misma dirección. Y vamos.